Bueno, antes que nada, política y actualidad, os dejo el enlace en el otro canal. Y aquí voy a hablar de mi vida, de televisión, de series, programas, etc. Más pergen, autismo, de lo que me sale a la edad. No me ve nadie, me tienen desmonetizado, baneado y demás. Pero como me da igual, digo, pues hago aquí, hago vídeos. Hoy voy a hablar de Iker Jiménez Horizonte. Tiene cuarto milenio. Yo le seguía de cuarto milenio, milenio en tres, en la radio. Y he de decir que Iker es un tío que me cae genial. Vamos a ver, chapo. De hecho, le dediqué un capítulo en mi primer libro de ciencia ficción. Y se lo envié, no sé si le llegó o no, pero yo se lo mandé, dedicado y tal. Cuando decía yo en la pandemia, no sé si se puede decir esta palabra en el Facebook. O en YouTube, que estamos censurados, luego dicen de Rusia, ¿no? Pero igual, cuando dije yo, vamos, cuando pasó esto en España, fue quizás el único programa de televisión que acogió, no voy a decir la verdad, pero dos posturas. Ni Informativos Telecinco, ni Antena 3 Noticias, ni La Sexta Noche, ni Informe Semanal, ni La 1. Vamos a ver, el único programa en todas las televisiones españolas, en todos los canales, bueno, igual TV o algún canal así pequeñito que no vi yo, pues, acogió opiniones discrepantes o diversas. Vamos a decirlo así. Pero el resto no, o sea, más censura que esta. Y de repente, pues, llegó Horizonte y daban otro punto de vista. O sea, estamos hablando de televisión en España, siglo XXI. No estamos hablando de Rusia, guerra ucrania, no, no, estamos hablando de televisión en España en hace unos... Bueno, el año de la pandemia, para no irnos... Censura, ojo, censura, censura, censura. Todo el mundo censuraba, solo versión oficial. O sea, nos quejamos de que Rusia y tal. Y llegó Iker Jiménez, Horizonte, y de repente admitía otras opiniones diferentes. Y cuando yo decía en Facebook, no sé qué, no sé cuánto, Iker Jiménez, el de los marcianos, el de las caras de Belmez, porque, claro, yo no sé si Iker Jiménez es periodista o no, pero bueno, hace un buen programa. Es entretenido, Cuarto Milenio. Era entretenido, yo lo veía, mi hermano lo veía, etc. Y Horizonte está bien. O sea, Horizonte ha sido el referente de periodismo, de investigación de cualquier canal nacional. Mira que la Sexta tiene un montón en su parrilla televisiva. Antena 3 lo mismo. Telecinco solo es mierda y eslas y cotilleo y cosas de estas. Y dices, ni informativos, Telecinco, ni informe semanal, ni a Gloria Serra allí, equipo de investigación. No. Solo había una opinión, la oficial, la del Estado, y no se podía discrepar. Y estamos hablando de España, no de Rusia, ¿no? Y llega Iker Jiménez, Horizonte, y ahí se puede discrepar, se puede hablar, se pueden expresar diferentes posturas. Y a mí me sorprendió esto que ocurriera en España, porque no somos Corea del Norte, pero por ahí, ¿eh? Bueno, ya os he dicho que Facebook, YouTube, redes sociales y demás censuran. Solo se daba la versión oficial y cualquier cosa que hablases del bicho 19 este, censurado. Ojo, ojo, alerta, ojo, ojo, que no es la versión oficial, ojo, los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Nunca los supimos. El comité de expertos de la desescalada no existía y otras semilongas similares. Bueno, pues, me encanta, ya he dicho, Iker Jiménez, me encanta. Una vez que he llegado hasta aquí, voy a decir que no es Horizonte un periodismo de investigación. El otro día, por ejemplo, va Javier Nart a Ucrania, de reportero de guerra, con todas las carencias que... O sea, que no tienes luz y electricidad, que andan pegando tiros, los rusos tiran bombas, la central nuclear de... Bueno, o sea, reportero de guerra, logra una conexión en directo y te dice, no tengo batería casi, no sé si podréos. Y que dice Iker Jiménez, nos vamos a publicidad. Hombre, Iker, que es lo más importante, la guerra de Ucrania, que tienes algo responsable, allí el enviado especial a un señor que te está retransmitiendo en directo, la odisea, y te dice, ojo, que me estoy quedando sin batería, que no puedes enchufar allí en mitad de nada a la acera, a la tierra, toma de tierra y cargas el móvil, ¿no? Se marcha a la publicidad y ya no contactaron con Nart. Lógicamente, ¿dónde va a recargar? En fin, lo importante, periodismo de investigación, si tienes a alguien que te está transmitiendo, enviado especial una crónica en mitad del bombardeo, detrás de una trinchera, habla, hasta que se le acabe la batería y luego te vas a publicidad. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que parece mentira que en todo el espectro televisivo de España no haya habido un programa que haya acogido dos versiones de ciertas noticias, ciertos acontecimientos que han pasado, y claro, había gente que en Facebook me criticaba cuando me criticaba, es que el de las brujas caras de Belmen, ya, pero Iker Jiménez ha acogido opiniones diferentes y ha dado un espacio a la libertad de expresión y a la libertad de opinión. Y de hecho, esto hay algún youtuber, no sé si Gisbert y demás, lo han comentado, que les dejaba, o Roma Dayardo, etc., que podías ir a su programa y hablar de lo que quisieras, desde el punto de vista que tú quisieras, que no te imponía la cadena. ¿Y por qué le deja a Telecinco o Mediaset emitirlo? Pues porque da audiencia. O sea, hemos tenido, hemos logrado tener un programa independiente con diferentes puntos de vista y de opinión. Esto que no lo ha hecho ni la Sexta en ninguno de todos sus programas ni en ninguno de todos sus canales. Así que, bravo, yo aplaudo a Iker Jiménez porque, aunque no sea periodista y aunque hiciera un programa de misterio, ha sabido hacer en un horizonte un programa donde ha acogido pluralidad y ha dado lugar a la diversidad y a la libertad de opinión y a la libertad de expresión en España del siglo XXI. Y claro, pues el error por el otro día, como no eres periodista, intentas hacer un buen programa, era un programa sobre la guerra de Ucrania, y tienes lo mejor, pero no sabes aprovecharlo porque no tienes la visión crítica de un periodista, y cortas a un corresponsal que está con el teléfono móvil sin batería, le mandas X minutos a publicidad, en esos minutos se le jodió la batería y nos quedamos sin saber qué pasaba en Ucrania. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.